Una persona murió a producto del choque entre un bus de transporte interprovincial y un taxi ocurrido en el kilómetro 89 de la vía Aloak-Santo Domingo. De momento se investigan las causas de este accidente. El choque frontal entre un bus de transporte interprovincial y un taxi dejó una persona muerta en la vía Aloak-Santo Domingo. No sabíamos qué pasaba, entonces, pero al ratito ya fue el impacto del choque. Entre un micro de la cooperativa Aloak-Santo Domingo y un taxi. Y el resultado del accidente, el conductor del taxi falleció y responde a los nombres de Nelson Giovanni Spin Andino. El accidente ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana. El vehículo liviano y su conductor fueron quienes llevaron la peor parte. Fue imposible, no, pues ya estaba metido debajo del bus, atrapado. Fue necesario el uso de equipo especial para liberar el cuerpo del profesional del volante. Unos 15 a 20 minutos, no máximo. Utilizamos equipos hidráulicos, lo cual nos facilitó el trabajo para poder liberar a esta persona de la ventácula del vehículo. Los pasajeros del bus interprovincial no sufrieron daños mayores. El chofer de este vehículo habría fugado. No heridos, no, porque el chofer, como empezó a salir uno de las unidades, dijo, se nos metió el taxi, salgan rápido, salimos corriendo porque pensamos que se iban a incendiar. ¿Y el chofer ahorita dónde está? Yo creo que huyeron. Se investigan las causas de este nuevo accidente. No se encontró ningún resto de licor, ni nada, simplemente de los vehículos y vestidos, como es huella de arrastre y de frenado. Se está verificando, se está verificando por las zonas de impacto y el punto de conflicto. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!